¿Con quién hablas? Con mi mamá Matanga ¿Sí? ¿Con tu mamita? Sí, pero... Ah, sí, estás hablando con tu mamita, menos mal Pero bueno, vamos a ver qué cosas hay acá Sospechosas Conversaciones Limpio Archivos eliminados Limpio Fotos de Pax ¡Ay, idiota! Limpio Bueno, bien Espera Los últimos emojis que utilizaste Pueden decirme a mí ¿Qué conversación tuviste? Por ejemplo, mira Manita Carita Haciéndote el idiota O sea, hola Tengo una idea Que me moja ¿Qué? Me pone a saborear Estoy pensando En que vengas a mi casa porque estoy solo ¿Qué? Hasta las cuatro y media Para cogerte de perrito Hacerte el remolino El pollasado El helicóptero El misionero Mejor dicho Cogerte como a rata Como a violín Prestado ¿Qué porquería de verdad? Sí, ¿qué porquería? Tu mente Sí, mi mente Claro que sí No, preste a ver ¿Qué porquerías tiene acá? ¡Ay, no! Listo, mire, últimos usados Manita Carita con babas Diablito Estoy pensando Y eso Uy, cara de sexo ahí Durazno, banano Manita con agüita ahí Boca Berenjena Leche Lengua No, no, no Venga para acá Presta que porque Usted empieza ahí a inventar falso testimonio sobre mí Y no me voy a aguantar Esta es la respectiva interpretación de los emojis Bueno, mira, manita Hola, ¿sí? Sí, sí Eh, hola Estoy cara con babitas ¿Sabes qué? Tengo mucha hambre Mira, tengo un hambre del demonio Estoy pensando en ir allí Que hay un lugar O sea, que hay un lugar perfecto, ¿no? Sí Al pensado Sí Que nos gustará Porque venden un batido de durazno Con banano Poderoso Sí, tan saludable Mira, ¿qué están diciendo ahí? El agüita Que se te hace agua en la boca También Venden berenjenas De las apanadas ¿Sí las has visto? Sí También pastelitos de chocolate Los cuales puedes acompañar con leche Y degustar tu paladar Pero no mucha leche Porque pum ¿Tú sabes que yo soy intolerante a la lactosa? Sí, y este es 69 O sea Ay no, yo no sé Eso como que me timan el dedo